Amigos de últimas noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a este canal. Esperamos que estén teniendo un excelente día y aprovechamos para invitarlos a que se suscriban, activen la campanita y compartan este contenido si es que es de su agrado y utilidad. Hoy le traemos información bastante interesante y actualizada. Hablaremos sobre el cuarto control de estímulo o el cuarto cheque de estímulo, ¿Quién está a favor de su aprobación? ¿Cuál es la posición del presidente Biden al enviar este cuarto pago? ¿Y qué tipo de apoyo existe dentro del Senado? También hablaremos sobre la propuesta evidente que realizó Biden en la Cumbre Climática Global. ¿Estados Unidos podría ser el nuevo líder dentro del cambio climático? Esperamos que nos apoyen con este contenido. Compártanlo si es que es de su agrado. El apoyo de los miembros de la Cámara de Representantes ha sido constante durante la pandemia, pues en el mes de enero, Ilhan Omar dirigió un esfuerzo con el apoyo de más de 50 demócratas de la Cámara de Representantes, pidiendo al presidente Biden que éste abogara por los pagos recurrentes, diciendo lo siguiente, ¿Un pago único de 2.000 dólares simplemente no es suficiente? Pues el pueblo estadounidense cuenta con nosotros para lograr un cambio transformador, y eso debemos afrontar en el momento entregando los pagos mensuales de 2.000 dólares. Además, otros dos representantes demócratas, Pramila El-Hajapal y Rashida Atlaib, reintrodujeron lo que es conocido como la Ley Bust to the Communities, este que proporcionaría un cuarto pago directo de 2.000 dólares, seguido de pagos mensuales de 1.000 dólares hasta que termine la pandemia. Esta propuesta ha sido copatrocinada por representantes Chuy García, Hastings, Norton, Ocasio Cortés, Omar, Presley, Watson, Coleman, Bush y Bowman. La mayoría son analistas políticos, y ellos ven la posibilidad de pagos recurrentes con poca probabilidad, pero existe una creciente especulación de cuando el presidente Biden anuncie los detalles del plan de familias estadounidenses, la propuesta puede incluir financiamiento para un cuarto pago directo único. La AFP es la tercera legislación que publica en el marco de la agenda económica dentro del Build Back Better del presidente Biden, y algunos han informado que el anuncio podría llegar la próxima semana. Existe un cierto crecimiento dentro del apoyo al Senado, pues el presidente Biden también enfrenta una creciente presión de los demócratas del Senado para incluir este cuarto control de estímulo, porque esto debe ir dentro de su agenda Build Back Better, pues en una carta que fue firmada por 21 senadores de 15 estados, en ello los demócratas del Senado instaron a Biden a considerar otra vez la inclusión de pagos directos recurrentes y las extensiones automáticas del seguro de desempleo vinculadas a las condiciones económicas en su nueva propuesta. Pues la carta también habla de las dificultades financieras que enfrentan muchos hogares de los Estados Unidos y dice que casi 6 de cada 10 personas dicen que los pagos de 1.400 dólares que se incluirían dentro del paquete de rescate les duraron menos de 3 meses. Ahora, ¿cuál es la posición del presidente al enviar un cuarto pago? Pues el presidente Biden aún no ha hecho comentario público, esto en apoyo u oposición al envío de una cuarta ronda de pagos directos. La opinión del presidente se hará algo más explícita en estas próximas semanas, cuando dé a conocer el plan de familias estadounidenses y éstas comiencen con las negociaciones sobre los componentes legislativos restantes de la agenda económica de Build Back Better. El presidente Biden ha declarado que está ansioso por negociar con los republicanos en cuanto a sus planes económicos para evitar usar la reconciliación presupuestaria para promulgar las propuestas de un billón de dólares. Sin embargo, obtener el apoyo republicano dentro del plan de empleo estadounidense que se presentó a principios de este mes no ha sido fácil para la administración de Biden, pues el próximo plan de familias estadounidenses podría incluir políticas en las que los demócratas hicieron campaña, como la matrícula universitaria gratuita y la extensión del crédito tributario por hijos mejorado más allá del 2021. A las que se oponen los republicanos, claramente, lo que podría ser imposible obtener ganancias dentro de esas exclusiones. Si la administración opta por optar la conciliación presupuestaria en el Senado para aprobar el plan de empleo estadounidense y el plan de familias estadounidenses, solo se necesita una mayoría simple, pues si se toma ese camino, la probabilidad de que se adopten propuestas más progresistas aumentan siempre que los líderes del Senado puedan conservar los votos de los miembros demócratas más conservadores. Y entre otras noticias, ¿qué ha propuesto Biden dentro de la cumbre climática global? El presidente Joseph Biden llamó al cambio climático la crisis existencial de nuestro tiempo. Fue así cuando anunció al mundo el plan de Estados Unidos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es la crisis existencial de nuestro tiempo, dijo el jueves el presidente de los Estados Unidos al dirigirse a otros líderes mundiales, y sus palabras incluyeron promesas bastante agresivas, las cuales incluyeron un impulso al financiamiento público para el clima con el fin de ayudar a los países pobres a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así poder adaptarse al clima cambiante que está existiendo, pues al tiempo que se duplica el financiamiento para el 2024, desde los altos niveles promedio alcanzados durante la administración de Obama. Pues Biden quiere que Estados Unidos lidere el cambio climático. La Casa Blanca dijo que estaba adoptando metas ambiciosas, pero alcanzables, con el fin de la ayuda internacional a los países en desarrollo, dada la urgencia de la crisis climática y poder compensar la fuerte caída de la financiación estadounidense durante la administración de Trump. La Casa Blanca dijo que para el 2024 va a triplicar el financiamiento de la adaptación climática, esta que se enfoca en ajustes al cambio actual o esperado. Dijo que trabajaría con el Congreso para promulgar la legislación necesaria, pues la administración de Biden la hizo su plan de financiamiento climático, junto con un nuevo objetivo que es reducir las emisiones entrantes un 50% y un 52% con respecto a los niveles del 2005. Leonardo Martínez Díaz, uno de los principales asesores del enviado climático de Biden, dijo que el financiamiento climático público internacional de los Estados Unidos tiene un promedio alrededor de 2.8 mil millones de dólares al año durante el periodo de referencia del año fiscal 2013 y 2017. Hablamos de un alrededor de 500 millones de dólares destinados a la adaptación, solo a la adaptación. Eso fue el periodo más reciente en el que la financiación climática de los Estados Unidos alcanzó un punto mucho más alto de lo normal. Un puñado de organizaciones no gubernamentales afirmaron el día jueves que Estados Unidos, el segundo mayor emisor del mundo después de China, tendría que contribuir con 800 mil millones de dólares en financiamiento climático internacional, esto hasta el 2030. Tomaría en cuenta por su participación justa, pues se estaban reuniendo líderes de todo el mundo para enfrentar ese momento de peligro climático y una oportunidad bastante extraordinaria para decir las cosas. Ninguna nación puede resolver esta crisis por sí sola, y pues esta cumbre es un paso en el camino hacia un futuro seguro, próspero y sostenible. Estados Unidos tiene la obligación de proporcionar financiación y otras formas de apoyo para permitir recortes de emisiones en los países más pobres y garantizar que las comunidades de primera línea en esos países puedan sobrevivir a los impactos climáticos que ya están ocurriendo. Pues en una hoja informativa sobre el plan de financiamiento climático, la Casa Blanca dijo que las agencias estadounidenses, en colaboración con socios, darían prioridad al clima en sus inversiones, ampliarían la asistencia técnica y aumentarían los fondos que son para la adaptación y la resiliencia. Dijo que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional lanzaría una nueva estrategia de cambio climático. Están esperando sacarla para noviembre del 2021. Esto sería una conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pues la USAID dijo que apalancaría 250 millones de dólares en fondos federales para atraer 3.500 millones de dólares en financiamiento del sector privado. Esto para trabajos relacionados solo con el clima durante los próximos tres años. Y así apuntó a ampliar drásticamente los programas de financiamiento climático en 20 economías de rápido crecimiento. La Corporación Financiera Internacional por el Desarrollo de los Estados Unidos cambiaría también su estrategia de desarrollo con el fin de poder incluir el clima por primera vez y así priorizar la mitigación y adaptación climáticas. Esta nueva estrategia climática del Millennium Challenge se centraría simplemente en el desarrollo climáticamente inteligente y en la infraestructura sostenible con el objetivo de destinar más del 50% de su financiamiento a inversiones relacionadas con el clima durante los próximos cinco años. El Tesoro de los Estados Unidos dijo que esta semana nombró un SAR del clima. Esto dirigiría a los directores ejecutivos estadounidenses de los bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial para asegurarse de que estos establezcan y apliquen metas políticas ambiciosas del financiamiento climático. Gracias. 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 Gracias.